¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas, mi gente linda de YouTube. Les doy la bienvenida a nuestro canal una vez más. Si aún no se han suscrito, suscríbanse, activan la campanita de notificaciones y así, por supuesto, forman parte de esta linda familia de Bobby TV. Mis amores, todos sabemos que Tini, Estuessel y Diego Domínguez se convirtieron en amigos a partir de la segunda temporada de la serie de Violeta. Mientras tanto, está hace poco Diego en una rueda de prensa. Estuvo destacando el gran trabajo que ha venido haciendo Tini en estos últimos años y se refirió hacia ella con unas palabras súper lindas. Mientras tanto, el actor español dijo la siguiente. Tini es una niña que tiene muchísimo talento y todavía le queda mucho por formar porque es muy chica, pero es genial el haberla visto crecer durante estos años. Es una persona con un talento de cuna. Cada vez lo va evolucionando. Eso es muy bonito de ver. Y en Martina lo he visto. Continúa diciendo. Tini tiene muchísima luz y es un ángel en el escenario. Cuando canta, atrae muchísimo. Y eso hace que no nos peguemos de mirarla. Concluyó diciendo el actor español. Déjenme saber sus opiniones al respecto en la caja de comentarios. La verdad, chicos, es que es muy bonito ver el lindo vínculo de amistad que quedó entre Tini y Diego. Y es más lindo aún ver las palabras con las cuales el actor español se dirige hacia Martina. Al igual que las personas que se rodean de ella, hablan muy bonito de su personalidad. Bueno, chicos, de mi parte, esto ha sido todo por ahora. Recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que su YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Un abrazo y hasta la próxima.